qué le podría deparar el año 2024 a la acción más importante de los mercados a nada más y nada menos que apple vamos a meterle la lupa el día de hoy a apple no sólo desde un punto de vista técnico de estructura de mercado sino también vamos a revisar la ejecución comercial más reciente de esta compañía yo no le he vuelto a revisar desde su último reporte de earnings ustedes saben que yo les grabo por lo general acá en vídeos previos a reportes de earnings importantes por supuesto que lo hice en el caso de apple vamos a revisar la ejecución comercial más reciente de esta compañía vamos a ver cuál es la evaluación actual de esta empresa vamos a comparar que esto es lo más interesante me parece a mí del vídeo que les medio preparé el día de hoy ustedes saben que esto está 100% improvisado vamos a acotejar la evaluación que tuvo apple en el momento más digamos exuberante vamos a ponerlo de esa manera de la pandemia del covid 19 cuando todo subió y cuando apple alcanzó un 52 week high un all time high de hecho es decir un precio histórico más alto relativamente similar a la actual no tan alto como el de ahora es decir vamos a comparar la evaluación más cara más reciente que tuvo apple con condiciones económicas por supuesto mucho más favorables tipos de interés bajos la reserva federal auxiliando con toda la economía etcétera en este momento tenemos una situación completamente diferente así que vamos a evaluar acotejar como lucía la ejecución comercial de apple de ese entonces con la actual considerando que en este momento apple tiene una evaluación aún más aún más cara y yo voy a compartir con ustedes lo que a mi modo de ver son los factores más claves que podrían estar moviendo apple el año que viene ustedes saben que esta es la acción más importante de los mercados hay un dicho en inglés que dice para dónde va apple van los mercados será que apple va a seguir subiendo será que vamos hacia los 250 dólares 3.5 trillones de dólares de valor de capitalización de de capitalización de mercado no sé 4 trillones de dólares de valor de capitalización de mercado vamos a meterle la lupa el día de hoy a apple miren les hago una propuesta me quedan pocos vídeos en lo que queda de año puesto que ya ustedes saben que la última sesión de bolsa es este próximo día viernes luego la primera semana de enero voy a retirarme a descansar a tomarme unas breves vacaciones nuestra comunidad por supuesto de el bilingual stock market channel en patreon va a seguir bastante activa pero les hago nuevamente el reto les propongo nuevamente el reto de los 50 comentarios este vídeo de apple ustedes saben que las acciones que digamos más han movido los mercados este año y que más han influenciado en la gran subida y recuperación de los mercados este año han sido las llamadas siete magníficas apple mera microsoft en envidia tesla ustedes saben no todas estas acciones de tecnología si el día de hoy ustedes me dejan 50 comentarios en este vídeo yo mañana llueve trueno relampague y miren que hoy estamos teniendo un día horrible aquí en carolina del norte en charlotte no ha parado de llover un día horripilante frío de lluvia bueno mañana pase lo que pase yo les grabó entonces un vídeo en relación a tesla que le podría estar deparando el año 2024 a tesis así que déjenme un comentario por acá más de 50 comentarios mañana les grabó el vídeo y si mañana grabó el de tesla si ustedes dejan más de 50 comentarios en este vídeo entonces mañana de repente les vuelvo a hacer el mismo reto para el miércoles pero con microsoft o con envidia o con la acción que sea así que vamos a hablar de las acciones más importantes de los mercados de cara al año que viene así que sin más preámbulos vamos a empezar de una vez con el contenido de este vídeo bienvenidos nuevamente a el bilingual stock market channel ustedes saben que yo transmito a lo largo de todas las sesiones de bolsa para nuestra comunidad del bilingual stock market channel tomando trades analizando los mercados etcétera este vídeo está totalmente improvisado como yo hago todos mis vídeos yo no preparo absolutamente nada así que si ustedes notan alguna imprecisión por aquí por allá les ruego me sepan disculpar miren hoy tuvimos una sesión de bolsa sumamente aburrida siempre me gusta compartir con ustedes el trabajo que hacemos en nuestra comunidad del bilingual stock market ya no les recuerdo para aquellos y aquellas personas interesadas que en el recuadro de descripción de este vídeo la forma correcta de decir es aquellas personas interesadas en el recuadro de descripción de este vídeo tienen el link para aquellas personas que se deseen incorporar a nuestra comunidad del bilingual stock market channel si ustedes quieren aprender en relación al trading de opciones ustedes quieren aprender en relación al análisis fundamental y en relación a la inversión a largo plazo si quieren aprender en relación a la psicología cómo manejar la psicología para el trading y la inversión etcétera en el link de en el recuadro de este vídeo tienen el link para que puedan acceder a nuestra comunidad del bilingual stock market channel en patron lo único que yo le pido y sobre todo a las personas que vienen de cero porque estamos básicamente en máximos históricos en nuestra comunidad del bilingual es que si usted alguna persona se incorpora a nuestra comunidad sin saber absolutamente nada en relación a este negocio primero tienen que aprender para tal efecto nosotros en nuestro bizco ya tenemos un canal dos canales de hecho con una enorme cantidad de vídeos didácticos exclusivos en relación al mercado bursátil toda vez que se hayan suscrito a nuestra comunidad pueden tener acceso a esos vídeos si tienen alguna duda tanto mi persona así como miembros de mucha experiencia de nuestra comunidad están a la orden para ayudarlos así que para aquellas personas interesadas recuerden que en el recuadro de descripción de este vídeo tienen el link correspondiente miren el día de hoy una sesión de bolsa muy aburrida únicamente cerramos colapses que habíamos comprado el pasado día viernes del iwm por acá pueden observar yo publico mis alertas de cierre y de apertura de 3 en tiempo real en patron alerta de cierre de 3 acabo de cerrar los cuatro cosas del iwm que habíamos comprado el pasado día viernes por acá tuve una ganancia ganancia de 148 dólares y luego terminamos tomando no uno sino dos day trades en medio de una sesión de bolsa de margen muy estrecho como la que tuvimos el día de hoy precisamente con el etf de russell 2000 con el iwm aquí pueden ver la primera notificación de apertura del trade cerré este trade con una ganancia de 128 dólares y luego si al cierre de la sesión de bolsa volvimos a tomar otro day trade con el iwm así que no nos podemos quejar en medio de una sesión de bolsa sumamente mezquina de rango muy estrecho aquí pueden observar este fue uno de los trades cerrado con una ganancia de 128 dólares por acá tengo otro trade 100 dólares de ganancias y me faltó uno de los screenshots bueno no importa en todo caso cerramos tres day trades con el iwm y en medio de una sesión de bolsa muy estrecha pudimos yo en lo personal pude obtener una ganancia total de cerca de 350 dólares muchos miembros de nuestra comunidad como yo reporto estos trades y los tomo en vivo porque yo hago live streams de youtube los miembros de la comunidad que están viendo el live en vivo me pueden seguir en estos trades así que pese a que tuvimos una sesión de bolsa tranquila pudimos cerrar la sesión de bolsa del día de hoy con buenas ganancias bueno miren la primera parte que voy a cubrir de apple y aquí no hay mucho no hay mucho que hablar es la parte técnica apple retrocede el día de hoy ya pasando directamente con el contenido del vídeo apple cierra el día de hoy a la baja 0.28 por ciento y cierra su cotización en bolsa a 193 dólares con 5 céntimos acá tenemos una tendencia al alza dentro de la cual los vendedores están empezando a lograr posicionarse de manera exitosa en gráficos menores porque digo eso porque tenemos una línea promedio de cinco días en posición de declive la línea promedio de cinco días es esta línea blanca que ustedes que ustedes observan por acá esto quiere decir que pese a que tenemos a los compradores a los alcistas de apple en control de estación en gráficos mayores en gráficos menores los vendedores los bajistas están empezando a hacerse sentir de hecho de hecho la sesión de bolsa del día de hoy se cierra por debajo no sólo de la línea promedio de cinco días que ahora tiene una posición de declive lo cual no es una buena señal en digamos para el corto plazo sino que apple también cierra la sesión de bolsa del día de hoy por debajo de esta línea la línea esta línea rosada que observan por acá la línea de promedio de 20 días ahora bien qué podría ocurrir el día de mañana por acá con apple tenemos un error importante que los compradores tendrían que el día de mañana o en el transcurso de esta semana tenemos un error importante que los compradores tendrían que tratar de defender 193 dólares 193 dólares es un área previa de resistencia de el pasado 22 de noviembre si los alcistas de apple pueden consolidarse ligeramente por arriba de esta área ésta podría ser una señal de que se están reuniendo fuerzas para llenar un siguiente gap potencial hasta un área previa de resistencia cerca de 196 dólares esto es un área en la cual apple falló en fecha 8 de diciembre de poderse tomar este trade de la forma en la cual se los estoy comentando desde 193 dólares aproximadamente hasta 196 dólares 197 dólares podemos redondearlo hasta el área previa de resistencia que les acabo de señalar estamos hablando de un trade que podría dejar una ganancia de un 1.53 por ciento ahora bien cuidado acá si apple no puede mantenerse por debajo perdón por arriba de esta área previa de resistencia cerca de 193 dólares podríamos ver cómo la presión a la baja se aceleraría en cuyo caso tenemos un área de interés de modo tal que apple pueda tal vez rebotar al alza cerca de 188 dólares 188 dólares se trata de una de un área previa de soporte de el 4 de diciembre no tenés este detalle que interesante estos 188 dólares coinciden con un encorvalium where it average price line o una línea de precio por medio en base al volumen que viene desde el último reporte de earnings de apple así que como esta es una acción que está básicamente muy cerca de su precio histórico más alto por acá no tenemos prácticamente ningunos compradores atrapados y el precio promedio de la camada más reciente de compradores de apple es de 188 dólares es decir de aquellos participantes de los mercados que aperturaron posiciones con la acción de esta compañía desde que se presentó su último reporte de earnings motivo por el cual ésta podría ser un área potencial de demanda un área potencial desde la cual apple podría estar saltando al alza si revisamos la estructura de mercado de apple ojo que está ocurriendo por acá no tengo ustedes que y les reitero para las personas que de pronto están viendo este vídeo por primera vez o que no tienen de repente esto claro esta es una herramienta que yo utilizo que se llama market structure edge esta es una herramienta que a mí me permite ver la demanda y el suministro de cualquier acción demanda compradores suministro vendedores noten como la demanda está estable la parte de arriba vendría siendo la demanda los compradores y la parte de abajo el suministro los vendedores ahora bien no tengo ustedes como el suministro está ascendiendo y ya está por arriba del promedio el promedio vendría siendo esta línea que ustedes observaron por acá esto que quiere decir que en este momento y en gráficos menores tenemos a vendedores haciendo acto de presencia y superando numéricamente a los compradores si cotejamos esta estructura de mercado con el gráfico técnico de apple con que nos conseguimos con una línea de promedio de cinco días en posición de declive esta estructura de mercado la podemos conciliar justamente con el gráfico técnico de apple de modo tal que en gráficos menores y como se de apple están progresando motivo por el cual de este soporte no poderse mantener cerca de 193 dólares cuidado con una cita que potencialmente podría tener apple con 188 dólares un área desde la cual podría estar rebotando como les acabo de mostrar con la con el anchor value un weather average price line que viene desde el último reporte de earnings de apple ok la evaluación de apple que está ocurriendo por acá fíjense ante todo esta es una compañía que tiene un valor de capitalización de mercado de 3 trillones de dólares es la compañía en el mundo con el mayor valor de capitalización de mercado de apple para ilustrar esta cifra desde un punto de vista de valor de capitalización de mercado apple es más grande que la economía de francia y apple podría superar de seguir digamos incrementándose el múltiplo con el cual se cotiza podría superar desde un punto de vista de valor de capitalización de mercado a la economía de el japón imagínense de lo que estamos hablando no estamos hablando de economías menores estamos hablando de la economía francesa estamos hablando de la economía japonesa ok fíjense ustedes vamos a revisar algunas métricas básicas de apple tenemos un pie ratio de 32 31.58 lo podemos redondear a 32 esto que quiere decir que a por se cotiza en bolsa a 32 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses es claramente una evaluación cara podrá por justificar este múltiplo ya lo vamos a ver tenemos un forward p ratio o un múltiplo con respecto a las ganancias estimadas que apple estaría potencialmente generando en los próximos 12 meses de 30 es una evaluación cara obviamente no y tenemos un price to sales de 8 apple en este momento tiene un valor de capitalización de mercado que equivale a 3 trillones de dólares que equivale a 8 veces su facturación obtenida en los últimos 12 meses la gran pregunta es puede apple justificar esta evaluación con su digamos con su performance comercial más reciente vamos a revisar algunas métricas de importancia miren este gráfico interesante les voy a explicar voy a tratar de explicarles este gráfico a lo mejor que pueda el color azul tiene que ver con el crecimiento de las ventas atención acá podemos comparar el performance año año de apple desde el año 2019 desde el tercer trimestre aquí pueden observar tenemos el tercer trimestre del 2019 tercer trimestre del 2020 tercer trimestre del año 2021 tercer trimestre del año 2022 y por último tercer trimestre del año 2023 luego tenemos en color anaranjado por acá en alguna medida gris podría 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 ser por acá los porcentajes operativos de ganancias de apple este es un gráfico muy interesante presten atención aunque ustedes saben que yo improviso todo pero trato de explicarles eso sí todo lo mejor que puedo y en color amarillo tenemos el crecimiento del net income de las ganancias totales de apple noten ustedes como apple en el año 2021 tuvo un año absolutamente descomunal miren esto el crecimiento de las ganancias totales de apple en el año 2021 fue de 62% esto es mérito de apple o fue mérito de una política monetaria exageradamente laxa y permisiva con los mercados financieros por parte de la reserva federal ustedes saben cuál es la respuesta por supuesto no ok sigamos con el análisis de este gráfico miren ustedes el crecimiento de las ventas el crecimiento de las ventas desde el año 2020 tercer trimestre del año 2020 al tercer trimestre de el año 2021 fue de 29 por ciento no ten ustedes la es decir la reacción que generó la reserva federal en los números que genera apple esto fue mérito de apple y este es la este es el dilema que los mercados van a tener que resolver van a tener que perdón resolver el año que viene es decir en este momento apple se le está pagando un múltiplo o se le está pagando un múltiplo más alto con respecto al del año 2021 que teníamos en el año 2021 en la economía tipos de interés a cero y la liquidez especial a la economía de nada más y nada menos que 120 billones de dólares al mes los mercados en este momento y llevamos a revisar nuevamente la digamos la acotejar la ejecución comercial de apple con respecto a su evaluación actual le están pagando a apple un múltiplo más caro en comparación al año 2021 cuando en este momento tenemos los tipos de interés a 5% un bull de apple diría bueno pero la reserva federal el año que viene va a descontar tipos de interés porque estamos en una campaña presidencial y los mercados están anticipando seis recortes de tipos de interés supongan si ustedes que la reserva federal lleve los tipos de interés a 3% 3.50% 4% podemos hablar de la misma condición monetaria laxa y permisiva con los mercados financieros con respecto al año 2021 se le puede pagar el mismo múltiplo apple vamos a seguir viendo por acá otras métricas miren ustedes esto el porcentaje operativo de ganancia acá hemos tenido una mejora quiero quiero hacer hincapié en esto fíjense ustedes que los digamos que el porcentaje operativo de ganancia vendría siendo esta línea gris que ustedes observan por acá esta métrica subió a 28.53% durante el COVID-19 durante la mega burbuja que creó la reserva federal y sin embargo ha seguido mejorando en el tercer trimestre del año 2020 2022 teníamos los porcentajes operativos de ganancia a 27.60% y en el último trimestre reportado por apple que fue el tercer trimestre del año 2023 los porcentajes operativos de ganancia llegaron a 30% esta es una métrica que la compañía ha podido seguir mejorando pese a que ya no estamos en la época de el COVID-19 esto tiene una explicación vamos a seguir por acá miren ustedes el costo el crecimiento de los costos operativos de apple y aquí se demuestra como este es una porque en realidad apple no es una mala compañía ya vamos a ver si la compañía está sobrevalorado no pero para nada esto es una súper compañía noten ustedes que bien le hizo acá la gerencia de apple les reitero que esta línea en alguna medida anaranjada vendrían siendo vendría representando el crecimiento de los costos operativos de apple como las ventas de apple o digamos las ganancias totales de apple se mega o mega explotaron al alza como les acabo de mostrar en el año 2021 debido a la locura que generó la reserva federal 62% de crecimiento de las ganancias totales apple tuvo para poder apple tuvo que incrementar sus costos operativos de 0.71% en el tercer trimestre del año 2020 a 20.43% en el tercer trimestre del año 2021 es decir mis ganancias y mis ventas crecieron exponencialmente del 2020 al 2021 debido a la mega al mega crecimiento económico que tuvo que tuvo la economía debido a la al estímulo de la reserva federal pero apple para poder hacer crecer su net income o su ganancia neta también por supuesto tuvo que hacer crecer o tuvo que incrementar sus costos operativos ahora bien la gerencia de apple previendo que la reserva federal iba a empezar a incrementar tipos de interés etcétera porque la inflación era elevada que se yo y que la fiesta de los tipos de interés bajos a cero y que el mega estímulo a la economía no iba a durar mucho empezó a recortar gastos desde gastos operativos desde el tercer trimestre del año 2021 noten como los gastos operativos de apple bajaron del desde el tercer trimestre del año 2021 al tercer trimestre del año 2022 de 20.43% a 8% muy bien ahí por apple previeron que la economía se iba a empezar a desacelerar y dijeron tenemos que reducir nuestros costos operativos para en alguna medida poder mantener el crecimiento de nuestro net income de nuestra ganancia neta ahora bien en cuanto a la disminución de los costos operativos apple ha seguido haciendo un buen trabajo por aquí viene una parte tricky noten como desde el tercer trimestre del año 2022 al último trimestre que reportó apple tercer trimestre del año 2023 el crecimiento de los costos operativos se siguió reduciendo de 8 por ciento a 5 a menos 5.72 por ciento ahora bien hasta dónde va a poder apple hacer reducir sus costos operativos porque ya los ya los ya los colocó en territorio negativo tenemos el crecimiento de los gastos operativos en territorio negativo con tomando en consideración el último reporte de apple del tercer trimestre del año 2023 a razón de menos 6 por ciento prácticamente es decir va a llegar un momento y tal vez ya llegó el momento en el tercer trimestre de este año en el cual apple no va a poder seguir reduciendo sus costos operativos ahora bien fíjense qué ocurrió en cuanto a esto esto le permitió a apple pese a que tuvimos una reducción miren ustedes el crecimiento de las ventas el crecimiento de las ventas desde el tercer trimestre del año 2021 aquí lo pueden observar crecimiento de las ventas en el año 2000 en el tercer trimestre del año 2021 había pasado de 1 por ciento a 28.84 por ciento impresionante el crecimiento de las ventas cayó desde el tercer trimestre del año 2021 al tercer trimestre del año 2022 de 28.84 por ciento a 8.14 por ciento aquí lo pueden observar y en este momento y considerando el último reporte de earnings de apple el crecimiento de las ventas está en territorio negativo a razón de 0.72 por ciento ahora bien pese a ello pese a que tenemos un decrecimiento en este momento anualizado de las ventas apple pudo mejorar su crecimiento del net income cómo pudo hacer esto apple miren ustedes que el crecimiento del net income acá lo pueden observar en color amarillo voy a buscar otra vez por acá el color amarillo el crecimiento del net income que pasó que no me dan el color amarillo a ver está a ver si me lo dan ahora no me lo dan porque no me lo dan perdón me lo estaba buscando el color errado ahora aquí está mire el crecimiento del net income anualizado desde el tercer trimestre del año 2022 hasta el tercer trimestre del año 2023 mejoró de 8.30 por ciento a 10.79 por ciento y como les acabo de comentar los porcentajes operativos de ganancia mejoraron de desde el tercer trimestre del año 2022 de 27.61 por ciento a 30.13 por ciento cómo pudo lograr esto apple reduciendo los costos operativos que retrocedieron de 8 por ciento en el tercer trimestre del año 2022 a menos 5.72 por ciento en el tercer trimestre del año 2023 podrá por seguir haciendo retroceder sus costos operativos cómo va a poder apple mejorar el crecimiento de sus ventas y los costos operativos siguen retrocediendo estas son preguntas que los inversores se tienen que hacer de cara al año que viene pero ustedes pueden observar claramente voy a buscar otra vez este gráfico por acá porque ahí lo rayé demasiado ustedes pueden observar claramente por acá vamos a ver si lo puedo ver por aquí a ver creo que lo tengo acá acá está este es el gráfico sin sin todas las rayas que yo hice ustedes pueden observar cómo la ejecución comercial de apple desde el año 2021 a la actualidad ha desmejorado considerablemente sobre todo en cuanto al crecimiento de las ventas recordemos que tenemos un price to sales de 8 esta compañía tiene un valor de capitalización de mercado que equivale a 8 veces su facturación de los últimos 12 meses se puede justificar ese múltiplo con un decrecimiento de las ventas anualizado de menos 0.72 por ciento es una pregunta que vale la pena hacerse ahora bien vamos a ver otras métricas por acá de apple miren ustedes el crecimiento de las ventas de iphone estas son las ventas globales de iphone miren lo que creó la reserva federal año 2021 tercer trimestre del año 2021 las ventas de apple pasaron desde el tercer trimestre del año 2020 al tercer trimestre del año 2021 de menos 21 por ciento a más 47 por ciento tuvimos un decrecimiento de el crecimiento porcentual de las ventas de apple desde el tercer trimestre del año 2021 al tercer trimestre del año 2022 pasando de 47 por ciento a 9.66 por ciento y este decrecimiento se acentuó para el último reporte de earnings de apple porque tuvimos un decrecimiento de el porcentaje de crecimiento obtuvimos un decrecimiento porcentual de las ventas de iphone de iphone vamos a ponerlo de esa manera de 9.66 por ciento a 2.76 por ciento esta es la principal herramienta de generación de facturación de apple la venta de iphone y recordemos que tenemos por acá un amplio ratio de 32 una compañía que se cotiza en bolsa a 32 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses y les reitero tenemos un precio sales o un múltiplo de 8 veces las ventas de apple con respecto a su valor total de capitalización de mercado ahora bien si hablamos de ventas de iphone hay una hay una una área un área geográfica del mundo que es crítica para apple china cómo le ha ido a apple en china vamos a ver en el tercer trimestre del año 2021 observamos un crecimiento de las ventas de iphone crecimiento porcentual de las ventas de iphone en china de 84 por ciento este crecimiento porcentual de las ventas de iphone retrocedió a 6.22 por ciento en el tercer trimestre del año 2022 y ingresó a territorio negativo en el último trimestre reportado de apple correspondiente al tercer trimestre del año 2023 tuvimos un decrecimiento porcentual de las ventas de iphone en china a razón de 2.50 por ciento en el último reporte de earnings de apple claramente tenemos una desaceleración en cuanto a las ventas de iphone que ha ocurrido acá este simplemente es decir el iphone en este momento se trata de un producto maduro que ya llegó una etapa de maduración y apple no ha podido presentar ninguna innovación que incremente las ventas de su producto principal que es el iphone aparte de eso tenemos una dura competencia en china miren ustedes como tenemos un decrecimiento porcentual de las ventas de iphone en china porque porque hay competencia aparentemente el último teléfono de huawei es un serio competidor en contra del iphone y esta compañía básicamente tiene en este momento apple un producto maduro y no ha podido innovar mucho en cuanto al iphone va a poder a apple generar una mega innovación en cuanto al iphone en el año 2024 para justificar los múltiplos elevados que estamos viendo en este momento eso es una pregunta que también por supuesto los mercados están haciendo hay otra parte vital de apple que sería el crecimiento de las ventas por concepto de servicios lo que llaman el service revenue a la facturación de apple proveniente de los servicios es básicamente lo que en inglés se llama el el racketeer on revenue es decir esto es una renta básicamente que cobra apple esto es este es el segmento de el negocio de apple más apetecible y más sencillo más jugoso para la compañía porque porque apple aquí no hace nada a por simplemente presta su plataforma y cobra un fee cobra una cobra una renta cobra un digamos una un porcentaje de las transacciones que se llevan a cabo en la plataforma de apple por concepto de ventas de servicios de descarga de aplicación compra de digamos de de aplicaciones o mejoras para aplicaciones etcétera suscripciones a aplicaciones nuevas etcétera y miren ustedes en el caso de la facturación o del crecimiento de las ventas por concepto del ramo de servicios que como les acabo de comentar es básicamente una renta que apple no hace nada a por lo tiene que hacer nada acá únicamente cobrar un fee cobrar un porcentaje de la transacción que se lleva a cabo en la plataforma de apple no tiene ustedes como el crecimiento de las ventas por concepto de servicios pasó de 25.60% en el tercer trimestre del año 2021 a 5% en el tercer trimestre del año 2022 y vimos una mejora anualizada importante porque porque esta métrica saltó de 5% en el tercer trimestre del año 2022 a 16.30% en el tercer trimestre del año 2023 ahora bien acá hay una parte tricky porque este es un segmento del negocio de apple que se presta para regulaciones unión europea eeuu ha habido demandas en relación a este a esta facturación que apple obtiene básicamente digamos vía extorsionar a las compañías que utilizan la plataforma de apple así que esta es una parte del negocio que luce muy prometedora a nivel de una mayor apreciación de los múltiplos con los cuales se cotiza por en este momento los mercados pero es una parte del negocio que puede estar sub que podría ser sujeta a regulaciones bien ustedes aquí les quiero colocar este gráfico nuevamente voy a tomar otro screenshot por acá para que usted para que juzguemos nuevamente la evaluación de apple con respecto al año 2021 miren ustedes esto acá pueden observar el año 2021 y pueden observar por acá el año 2023 buscar un color rojo que se aprecie un poquito mejor presten atención apple la manzanita la compañía con el mayor valor de capitalización de mercado del mundo en este momento tiene una evaluación más cara a nivel de múltiplo speed ratio price to sales etcétera en comparación al año 2021 es decir una persona que compre apple en este momento al precio de cierre de esta acción el día de hoy que como les acabo de comentar fue de 193 dólares está pagando un precio más elevado en comparación al que se pagó por apple en el año 2021 cuando esta acción se estaba cotizando ya les voy a indicar por acá un gráfico de tres horas cuando esta acción se estaba cotizando en el año 2021 a 185 dólares ahora vamos a vamos a acotejar la operación comercial de apple del año 2021 con respecto a la actualidad el crecimiento anualizado de las ventas en el año 2021 20 28.84 por ciento lo podemos redondear a 29 por ciento cuánto es el crecimiento anualizado de las ventas de apple en este momento negativo a razón de 0.72 por ciento tenemos por acá un crecimiento de las ganancias en el año 2021 de 62 por ciento en este momento tenemos un crecimiento de las ganancias de 11 por ciento no perdamos de vista que tenemos un crecimiento anualizado de las ganancias de 11 por ciento cuando esta compañía nos está cobrando un múltiplo de 32 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses sigamos observando por acá otras métricas tenemos un crecimiento en las ventas de iphone de 47 por ciento en el año 2021 cuando va a poner una acción más barata que en la actualidad no pierdan eso de vista y en este momento tenemos un crecimiento en las ventas de iphone de 2.76 por ciento el crecimiento de las ventas en china 84 por ciento anualizado en el año 2021 en la razón del tercer trimestre del año 2021 y en este momento tenemos un decrecimiento porcentual de las ventas de iphone en china a razón de menos punto 2.50 por ciento tenemos un crecimiento de el segmento de servicios como les acabo de comentar el racket sharing revenue la renta que cobra apple la pistola que le pone en la cabeza apple a las compañías que utilizan su plataforma para vender sus servicios de 26 por ciento y en este momento es de 16 por ciento las personas que están comprando apple a estos niveles con esta ejecución comercial que dista tremendamente del año 2021 sepan y deben saber que le están pagando un precio más alto a apple en este momento con respecto al año 2021 en el año 2021 teníamos los tipos de interés a cero y en este momento los tenemos a 5 por ciento y no sabemos porque no sabemos por cuánto tiempo lo vamos a tener a 5 por ciento y en el año 2021 teníamos a la reserva federal generándole una liquidez especial a la economía vía compra de bonos y un mortgage pack securities de 120 billones de dólares al mes y en este momento tenemos a la reserva federal disminuyendo el tamaño de su hoja de balance financiero se le puede pagar este múltiplo a apple en la actualidad miren miren esto quería mostrarles por acá el flujo de caja libre de apple miren esto en decrecimiento durante los últimos cuatro trimestres pasando de 30.21 billones de dólares lo cual es un flujo de caja libre absolutamente descomunal increíble no se le puede reclamar nada por por este concepto pero ustedes pueden observar como el flujo de caja libre de apple ha retrocedido de 30.21 billones de dólares a 19.43 billones de dólares es una compañía que exhibe una ejecución comercial no negativa una ejecución comercial que se viene desacelerando es una ejecución comercial que salvo el segmento de facturación por concepto de servicio es una compañía que en este momento deja que desearnos es decir no puede justificar apple esto está digamos estos múltiplos tan elevados en el presente hay algunos elementos que están del lado del caso bull y otros elementos que están del lado del caso bear a poder y podrá por la seguir haciendo crecer su facturación proveniente de el segmento de servicios ese es un argumento bull porque lo digo porque en el último trimestre este esta facturación proveniente de servicios y se incrementó de manera apreciable pasando de 5 por ciento 16.30 por ciento de crecimiento anualizado está bastante bien por ese lado hay otro elemento que puede jugar en favor de apple a el retroceso que hemos observado en inflación todos sabemos que estos números que publica por acá en eeuu el buro federal de estadística de inflación están totalmente cocinados son un fugaz y fugaz y fugaz y no existe mentira pero obviamente que no tenemos la misma inflación que teníamos hace hace un año el retroceso en la inflación podría mejorar todavía o podría facilitarle aún más a apple mejorar sus costos operativos lo cual podría estar mejorando los porcentajes operativos de ganancias y también podría estar mejorando esta métrica que les acabo de mostrar por acá que sería la del net income el crecimiento de las ganancias totales para apple así que un potencial proceso en el cual la inflación en eeuu siga cediendo no en la forma que lo dicen los cocineros del buro federal de estadística pero que en todo caso siga retrocediendo puede hacer que esto mejore el crecimiento del net income o de las ganancias totales ahora bien cuáles son los inconvenientes a los cuales podría estarle haciendo apple frente el año que viene tenemos una facturación de china que viene en claro retroceso tenemos una competencia feroz en china sobre todo con huawei tenemos también que considerar una potencial recesión en los eeuu en este momento los mercados están descontando un soft landing pero pese a ello tenemos los tipos de interés más elevado de los últimos 40 años la reserva federal podría estar recortando tipos de interés por los motivos errados es decir la reserva federal podría estar recortando tipos de interés porque la economía está entrando en una recesión eso está en el en el territorio en el en la mesa del signo de interrogación pero una recesión podría por supuesto seguir afectando de manera negativa el crecimiento o decrecimiento mejor dicho de las ventas de iphone y el inconveniente más importante al cual apple va a tener que hacerle frente al año que viene a mi modo de ver y este es un inconveniente al cual también le van a creo yo que le van a tener que hacer frente las siete acciones de los siete magníficos el efecto de enero una rotación de desde los ganadores de este año hacia los perdedores de este año un efecto que por cierto benefició a apple este año ustedes saben que el nasdaq 100 marcó un 52 big low un precio más bajo de las últimas 52 semanas prácticamente cerrando el año 2023 y que observamos a inicios de este año un proceso de clara rotación desde los ganadores del año pasado que fuese fueron el sector de la energía servicios públicos a cuidado de la salud etcétera hacia los perdedores del año pasado que entre otros fueron apple fue el sector de la tecnología el nasdaq 100 así que si el año que viene vemos una rotación sobre todo hacia las acciones de valor de capitalización de mercado pequeño que podría que es un sector de los mercados que podría haberse aliviado de manera ostensible si efectivamente la reserva federal disminuye tipos de interés antes de lo antes de lo previsto apple sería una potencial víctima de tal situación porque no perdamos de vista que apple en lo que va de año ha subido nada más y nada menos escuchen esto la módica suma de 50 por ciento en lo que va de año así que apple definitivamente tiene varios restos por delante el año que viene y yo les pregunto qué creen ustedes de apple va a poder seguir apple justificando una o no vamos justificando va van a poder los múltiplos de apple seguirse apreciando pese a esta ejecución comercial general que es bastante cuestionable salvo como les acabo de comentar por la facturación proveniente del segmento de servicios y salvo porque la compañía hay que reconocerle que hicieron un buen trabajo disminuyendo costos lo cual permitió que observamos observamos una pequeña mejora del nerín como de la ganancia a la ganancia total de apple en el último reporte de earnings reportado desde un punto de vista anualizado que creen ustedes de apple déjenme un comentario será que mañana hay vídeo de tesla ustedes quieren que yo les haga un vídeo de tesla así de pormenorizado como el que les acabo de grabar en relación a apple en relación a qué podría estar ocurriendo con tesis el año que viene déjenme un comentario 50 comentarios más y mañana nos vemos en otro vídeo chao hasta luego saludos que disfruten el resto